y hola hola yo soy Sergio Lamo y sean bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 online hoy chicos estaremos haciendo mas sesiones como las que estabamos haciendo ayer y antes de ayer pues vamos a irnos hacia la hacia la misión que no esta tan lejos creo deja ver no esta tan lejos dice grave bueno vamos a dar un corte porque esto voy a durar mucho bueno vamos allá fue muy libre mejor vamos a irnos a un taxi un taxi para ella se dan un taxi digo que van a venir hacia mi a buscarme si chequen estas fachas compadre una guarala con esa gorita tambien o sea corrala gala corrala gala llevame pa a mi casa a mi casa a mi casa a mi despida bueno a de cuanto dura si me roba mas de mil pesos no vuelvo a inventar si me dice que son mil pesos pero cambia que costaba suscribirse y se rompe la play y se rompe la play a mi casa a 60 pesos que es lo que es mi crazy que es lo que es mi crazy hay ese señor vamos a hacer esta misión vamos a ver con la a ver cogemos mi moto vamos a ver ah de para allá el tipo un dedito para ti pito de arena un franco lo mas seguro creo que es un franco el pipo jaja tambien a la lugo pagate un poco ta el pipo que este cuarto hay mucho eso no interesa tanto verdad ya vamonos de aqui compra un asesorio silenciador para el rifle compañero yo no compre a esto a esto vamonos de aqui espérate si pues no vamonos deje vamonos deje ve a rom no 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 El diablo Concho mi office es sucio Mi tremendo outfit Que va Que va Mi tremendo outfit Si El diablo ojito ojito que ya se hizo de noche no hay más verdad doblado ojo no dice que viene un coche ahora no llanto sea ¡Suscríbete al canal! 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 sí, yo te estoy viendo mora, mi hermano ¿dónde va a morir? no está bien, no está bien ojito ojito él tiene que salir rápido hombre como era el moreno ay ahora me la mola ok mi droga hay los dos juntos dos por ti muérase cada vez aquí muérase quien más muérase 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la mierda, la mente del diablo. F, ya, 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 ahora sí me voy a poner dura. Sí, 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 sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.